La historia de Sansón y el gorila El gorila era un gorila Sí, pero fue transformado porque parece que Sansón, que era zoofílico Ah, de zoofilia Claro, entonces dijo Sansón y el gorila Pero, ¿cómo perdió el pelo Sansón? Porque la chica, el gorila le cortó No, no, no fue así Sansón se lo quería follar al gorila Entonces le agarró de los huevos El gorila, por un ataque de celos, le cogió la mata de pelo y se la arrancó ¿De cuajo? Sí, y así nació Coyac O sea que de Sansón y del gorila nació Coyac Nació Coyac Qué fuerte O sea, Coyac es una historia bíblica Lo que pasa es que la gente lo quiere esconder Qué fuerte Porque... Esto no lo sabe mucha gente No, ni yo lo sé Esa historia la quieren esconder Porque Coyac, como fue el primer pelado Que tomaba chupachú No, Coyac era justo Ah, bueno Entonces se comía un chupachú, ¿no? Y todo eso está en las santas escrituras Sí Como dice también Santa Claus El origen de Santa Claus ¿De cómo va, no? ¿Cómo va? No, lo dije Santa Claus Era un polaco alcohólico Sí Del siglo XIV Sí Que se follaba niños en las escuelas Ajá Está muy fuerte Pero... ¿Era pedófilo entonces? No, era el pedófilo famo Pero en el siglo XV Ah, pero bueno En el Vaticano también hay, ¿no? Sí, pero Santa Claus no era gordo ¿Cómo era? Era flaco, porque era alcohólico Lo que pasa es que después lo hicieron más gordo Más atenue a la gente Y luego le debió dar un principio de cirrosis también No, no, pero el tema al principio En su época era rojo Pero cuando estaba todo el auge del comunismo Sí Hubo... En Cuacol y Pepsi Y lo querían transformar en Santa Claus en azul Ajá En azul Sí El tipo pitufo Sí, al final nacieron los pitufos ¿De Santa Claus nacieron los pitufos? Nacieron los pitufos Joder Pues, ¿algo más? No, más o menos cerramos así ¿Cómo te cuesta? No, más o menos cerramos así